Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Dejame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay, cuando te pones sunblock Baby déjame entrar, dale, quítame el look Yo me lo pasaría contigo viendo TikTok Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quita Diablo que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y beber cora Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Por ti con un vuelo Yeah, 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 yeah Yo no hago ni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Por ti con un vuelo, ey Yo no hago ni le llego, ey No me busco en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Banshee Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, ya, 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 ya Bad Bunny, baby, ba, 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 ba Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Que huace que su chita y Demo anata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que huace que su chita y Demo anata toda que Toco ni masca Toco ni masca ¡Suscríbete! 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 ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende?